Si escucháis atentamente, el pasado os susurra. Hemos venido a ver a Albus Dumbledore. Ese es mi hermano. El mundo tal y como lo conocemos se desmorona. Grindelwald lo está destruyendo con odio. Si queremos derrotarlo, tendrás que confiar en mí. Este es el equipo que va a acabar con el mago más peligroso del último siglo. Un magizólogo, su imprescindible ayudante. Un mago descendiente de una familia muy antigua, un profesor. Y... un magel. Dumbledore me ha pedido que te dé algo, Jacob. Será una broma, ¿no? ¿Quién no querría estar en nuestro pellejo? A salvar el mundo, ¿no? Las cosas no son lo que parecen. Hazlo con delicadeza. Lo estoy haciendo igual que tú. ¡Nuestra guerra con los Muggles! ¡Empieza hoy! ¿Qué es este sitio? Justo lo que necesitamos. Correcto. Tres puntos para Hufflepuff. Tres puntos para Hufflepuff. ¿Puedo...? No, no. Muy peligrosa. Muy poderosa. Si cayeran las manos equivocadas, tendríamos un problema muy gordo. ¿De dónde la has sacado? Un regalo de Papá Noel. Talas, 3 años. No, no, no. ¡Nuestra guerra con la37! ¡Nuestra guerra con la37! ¡C popped!